...con los objetivos de la provincia y los objetivos del país. Así que a todos los que integran este frente, bienvenidos. La verdad que es un día más que importante el de hoy. Tal vez este sea el primer acto, Sergio, a nivel nacional, dentro de una diversidad de calendarios electorales que hay en distintas provincias de la Argentina, donde hoy se cumple una etapa que es la de conformar frentes. Y vemos cómo inteligentemente se han dejado cosas de lado, se han dejado aspiraciones sanas, muy sanas de lado, y todos juntos estamos para decir que primero está la patria, después de tal movimiento de adultos que estamos haciendo. Ahora, creo que se ha hecho muy claro en esto, porque no hay dos personas iguales. De hecho, cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su forma de actuar, de ser, de trabajar. Pero sí hay objetivos comunes y la patria chica hoy necesita que los sanjuaninos mayoritariamente estemos unidos porque podemos mostrar un camino recorrido en donde San Juan ha recuperado el orgullo de que los sanjuaninos se sientan sanjuaninos. Donde San Juan, a pesar de la adversidad y de la tragedia nacional, es un gobierno insensible, es un gobierno que no tiene rumbos, es un gobierno que gobierna para pocos, porque el gobierno nacional es un gobierno de ricos y para ricos, podemos mostrar una provincia que está de pie, que tiene fe, que tiene esperanza, y que no va a bajar los brazos hasta que, como ha tenido un hijo, la provincia más linda que tiene el país. Por eso, por eso, porque estamos comprometidos también con un proyecto de país, que cuesta, cuesta mucho unir. Y por ahí habrán escuchado que dije que hay que buscar la unidad aunque duela. Claro que sí. Y no estoy para nada, no estoy para nada robándome la frase de una grande, como la hermana Teresa de Calcuta que lo decía con la solidaridad. Yo lo digo desde la política, ¿saben por qué? Porque el país está en emergencia, porque el país no está bien. Y como decía Evita, cuando el país no está bien, cuando las cosas no están bien, tenemos que unirnos, tenemos que abrazarnos a nuestras convicciones y poner los intereses comunes por delante para terminar con el oponio que hay en Argentina y tratar de que la Argentina vuelva a tener el objetivo de que su pueblo siga mejor, de que su pueblo de derecho y definitivamente podamos crecer. Hoy nos sentimos muy bien acá, que nadie se confunda, porque, a ver, por supuesto que es más fácil y tal vez el camino más corto, el de pelearse, el de hacer esto, el de salir. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, la patria nos necesita hasta el último, nos necesita a todos, nadie está de más, nadie sobra, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que hacer, y de que todos estén felices para que se vayan a un lado en serio, para que se vayan a un lado en serio, para que se vayan a un lado en serio, que se vayan a un lado en el centro de la Santa María. Por eso estamos felices de estar acá, estamos contentos de estar acá, porque además estamos comprometidos a trabajar juntos para que en octubre definitivamente la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos, flamé bien alta, junto con la justicia social, junto con la soberanía política, junto con la independencia económica, por una patria grande y un pueblo feliz, que nos desiste más, que nos desiste más, que nos da más de todos los argentinos, para que nos desiste más, niña, 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 niña A. Para que nos desiste todos todos los argentinos con la joería política, ¡Gracias! ¡Gracias!